Bueno chicos que tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Agar Estamos en el típico servidor donde están como siempre destacando los NBK que son 4 millones de personas Y bueno nuestro objetivo, ay dios mío, ay dios mío, no, no, que tiene papá detrás Nuestro objetivo como siempre pues es quedar primeros del server o intentar hacer algo maravilloso No! ¿Qué pasa tío? Estoy empezando a comer ya Este en algún momento Bueno chicos, pequeño corta, no se hace que pasa algo extremadamente épico y volvemos ¡Adiós! Pero que, 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 que ¡Ah! Hostia que pollo soy, ¿dónde? Abajo derecha ¡Más largo! ¡Hombre! Pero, Jon Snow se escribe sin H Sí, sin H ¿Fuera? Sí, es un poco largo Hostia Abajo, abajo Nick ¿Este? Gilipollas tío, te lo estoy diciendo Me hace bajo, mucho Sí, vamos muchísimo, mira, me has perdido mis puntos Juan tienes lo tuyo ¡Adiós tío! Pero como te mola Vale Como te mola, eh Es increíble A ver Te empotras Espero que nunca te empotres ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cométalo! Está mal al baiteo La, la prepara ¡Cállate tío! Si soy el mejor jugador del mundo Eh, pues vente Vale ¡Cóquen! 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 ¡Like it! ¿Están los fucking bobos? Pues qué, cómelos de arriba Tu bastardo de mierda Vale, vale, no quiero más Ws, tío ¡Cállate! ¡Don't like it! Tú, tenemos la estrella O sea, la flur ¡Hostia, una nueva! La estrella, tío Tiene que ser de 6 puntas ¡Ah! ¡Adiós! Tío, saco, tío Te vi un naranja calentito Vale Hola, naranjita ¿Vas a lo poco? Eh, voy a esperar a que se ponga recto clavao Para hacer así ¡Tío, escuchame! ¡Ay, Dios mío de vida, tío! ¡Adiós! ¡Uoh, hostias! Espera Vamos a ganar unos punteros ya que estamos Tutu, hay mucho cebao, ¿eh? Creo que hacer pero... ¡Adiós! ¡Una suerte, tío! ¡Una suerte, tío! ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡Una suerte! Vale ¡No, Ws! O sea, es que no estoy muy de acuerdo con ellas ¡Hola! ¡Naomi! ¡Naomi Campbell! ¡No, Ws! ¡No, Ws, tío! ¡No, Ws! ¡Mira, mira! ¡El macrobaiteo, Nick! Vale ¿Y el mob, Ws, tío? No sé lo que esté intentando Pero vamos Es que estaba ahí el papa Al cual te iba a llevar ¡Nueve dobles! ¡Míralo, tío! Ya está perdiendo puntos, tío ¡Cállate, que lo tengo aquí! ¡Es muy peor! ¡Mírate, cállate, cállate! ¿Dónde? ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Domi! ¡Noooooooh! ¡Noooooh! ¡Shit! ¡Dios! La partida de Ney La partida de Ney ¡Para arriba, para arriba, tú! ¡Va, Bruce! ¿Cómo vamos? ¿De vos? ¿Y quién va ahí arriba? Espérate ¿De vos? A comerme todos estos ¡Adiós! Cuidado, cuidado, cuidado Ese papá es más elegante De lo que pensaba, ¿eh? Lleva corbata Igual, le hago otro baiteo, porque No, no, no Tú, tú Que ha ido muy apurado, Ney ¡No, no, no! Que no, que no Que yo me voy Te quedas solo, ¿eh? ¡Vente! Venga, voy Esto se llama El Mickey Mouse Y la flor Siempre vuelve ¿Qué haces parao? ¡Dios! ¡Me meto! ¡Métete, métete! ¡Dale, dale, arriba! ¡Buena! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Qué, ja! En plan, hemos perdido, tío Hemos perdido Vale, vale Me gusta torre, yo Me gusta torre, yo, chaval Madre mía, tío Las cosas épicas del mundo agariano, tío ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Dale, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Te limpio! ¡Otro! ¡Sí, hombre! Vale Me he motivado, tío O sea, lo he visto ya ¡Arriba, arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Puedes darme todo, sí Hola Y el otro ¡Vamos! ¡Vamos, Ney! En este espacio, abajo izquierda ¿Otro? Ahí No cruces, no cruces de momento ¡Cruza! No te puedo dar Sube para arriba, sal Supongo que va a haber alguna, eh ¡Ve, Tau! ¡Dime, dime, dime! Eh, cruza para abajo ¿Por aquí? Sí Sí, sí, sí No, no Adiós ¡Queda muy rápido! Tío ¡Ve hacia él! ¡Ve hacia él! Vale Vale Me tenía que suicidar, tío Si no ¿Es un pro-team? Creo que sí Uno rojo y un amarillo Creo que estoy abajo a tu derecha O a tu izquierda Sí, sí, eres rosa ¿No? Soy dos verdes Muy mierdas Vale ¿Tenís que ponerte alguna en medio? Espera, para, 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 para Para, para, para Que me la lías, tío Para, para, para Espérate Espérate Ponte arriba De que la preparamos Que viene el punto Vale Un segundo Eh... Vas primero ¿Lo sabes? Sí Yo no lo sabía Eh... ¿Quién la llevo? ¿Poker? Es Baiteo, eh Hola, amigos Es Baiteo Que sea Baiteo y lo que quieran Pues eso Eh... Lo que le he comido lo he perdido No ha pasado nada Ha sido un cambio por cambio Pero su team está muerto ¡Ve hacia arriba! ¡Corre! Está... Está haciendo lo de dar todo ¡Dame todo! ¿Qué dices? Tío, ya voy yo ¿Poker? ¡Dame! ¡Dame! Dios ¡Vale! ¡Suelo! ¡Joder, macho! ¡Dios! ¡Qué tensión, tío! Sí, sí, no, no No podías darme nada, tío No, no Se le está dando la saco Arriba, derecha Toma por culo todo el mundo Primero y segundo ya ¿Ya está? Ya está Ya está Ya está Ya está, tío, ya está Espérate Mira, Junker A la izquierda Con una calavera ¿Cómo que mi muerte, cabrón? Dale, pa'lante Otra Adiós Más petao Que era al suelo Vamos a hacer speedurring, ¿no? Mentira Hostia, enémica ¿Dónde? Adiós Adelanta Han petao, han petao Dale otro Y otro No veo nada Dios Abuelita Dale Al suelo Te limpio, te limpio Pa' que veas No pasa nada Ese no te puede comer Una puta mierda Que me tengo Ahí mismo, ¿eh? Vé pa' abajo Vé pa' abajo Que me petas Espérate que le quito esta Adiós ¿Pero qué hace? Gasto un espacio Algún lado, tío ¿Qué ha hecho? ¿Se ha suicidado? Baja Bajo ¡Asaco! ¿Para dónde? Sin miedo Para el brillo ¡Adiós! ¿Cómo que sin miedo, cabrón? Pues que es de mi tamaño Gasto un espacio-onda ¿Qué dices? Eso es cada otro Vale Bueno Vale, soy Dios Oh, bueno Oh, bueno Hostia, pues es el A ver, me como esta Oh, Dios Dame un poquito más Y me lo como ya del tirón No, no, no Te lo comes ¿Hola? ¿Dónde está? Aquí a la derecha No lo veo Lo veo, lo veo Agasta espacios, tío No, pero te quiero comer una Ahí Dale No veo nada, eh Ahí Limpio estas ¿Petao? Me meto en medio Buena Limpiamos todo esto Me tienes que quitar la de atrás, tío Tuyo Sí, vamos ¿Para dónde? Coño, arriba, derecha Azul Claro, como que veo, tío Te has visto las de atrás Tengo dos pelotas Que pueden Cuidado He metado O sea, si viene Vale Es tuyo, es tuyo Dios Al puto suelo Puto suelo Y explosión final 25.000 puntos Si es que ya no se puede ni moverse Uno Ya está O sea, no sé ¿Dónde está el favopollas, ese? No sé Este espacio es para abajo Para abajo Límpiame todo lo de abajo Y ahora voy a esperar Que te doy todo esto Te divides en 4 millones Y ya está Adiós Vale, pues mira Como en la detrás, tú ¿Dónde está ella? Sevilla tiene un color especial Adiós A ver, vamos a ver Me como todo esto Vale, vale Like it Like it En el KDester está a la izquierda ¿Es cierto? Porque nos hemos puesto Y el nombre de Bastardio John Snow Me va al Dester este Vale Y el CZ No sé qué Vamos Ney Gasta espacio, cabrón Si te voy a dar ahora un montón Me como Te voy a comer Vamos 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 Vale para adelante A otro espacio Adiós Suelo Suelo Te como Sigue Me limpio Sigue Vamos Suelo Problems Problems No Solo problems Vale No Ese tuyo Supremo Vale, ya está Límpiame esa de atrás Y me das parte a la delante Abajo a la derecha ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Que me acabo de cebar Corre, ven ¿Qué? ¿Qué vienen? Dale Mira, mira Tú lo que tienes abajo Pero Subo, subo Subo que has petado Y se nos puede liar un poquitito Un poquitito Un poquitito, por favor Otra vez Vámonos Vamos 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 a dar un espacio Hasta luego Abajo ¿Ya te diriges? Abajo, abajo, ¿por qué? Yo creo que me acabo de comer a esto Madre de Dios Dame Toma Limpia y te los zampas Dios Dios Otro Otro Hasta luego ¿Cuántos po...? Llevo 29.000 en Eilands 30.000 Tengo yo 3.000 33.000 llevo Bueno, pues 36.000 de récord Te doy la de arriba, tío Déjamela de atrás Anda Hasta luego Perfecto Te limpio todo El papa No, no, nadie Porque lo vamos a ir retirando Vale Nos vamos a ir retirando, gente Dame todo a ver si suma los puntos En plan Tengo que acá y una verde Esa verde yo creo que la peto Hasta luego Hasta luego ¡Adiós! Tres pelotas 35.000 A ver, vamos a cebar a este Dios Era un bot Dios, era otro bot Tú A la reina de Inglaterra Mira, mira Que está huyendo Que es que al final La voy a tener que dejar de cebar Porque se va Con su polla Mira, tienes una pequeña para comer ¡Ay, va que tío más malo! Vale Vamos Venga, crack Vamos Venga Vas a dividirte Vas a hacer Mira, Queen Toma Y toma Todo para ti Compañera Como siempre chicos Espero que os haya molado esta destrucción La verdad que ha molado mucho el comienzo Y el final ha sido bestial O sea, había una de cebados Increíble Así que claro, como siempre Like favorito para más de la gana en el canal Un saludo para todos Y Ney Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente Porque Adiós Roar ¡Suscríbete al canal!